Muy buenas, en el capítulo anterior, en el prólogo, nuestro protagonista es el encargado de las comunicaciones en el frente francés de la Primera Guerra Mundial. Continúo con el capítulo 1 de Ad Infinitum. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 1. Desesperanza. Esta locura tiene que pararme, ¿oyes? No, quiero recuperar a mi hijo. Tú y esa maldita orden noble, me lo arrebataste. Me lo has arrebatado todo, son los padres... Tontería, son los padres. Nuestro hijo ha regresado, lo sabes de sobra. Vale, esto era un sueño, me parece. Lo que hemos visto en el prólogo, creo. Un sueño de... Bueno, una pesadilla. De lo que le pasó en la guerra, o sea, le falta un brazo y todo, ¿no? Cerillas. Un toque, una chispa. No hace falta más. ¿Me la llevo? Sí, me llevo la cerilla. Foto de compañía militar. Cajón cerrado. Vale, ahí me vendría bien algo de luz. Ahí arriba. Barro. Ay, ¿qué es esto? Silbato de trinchera. Tu silbato de trinchera. Un sonido que tienes muy interiorizado. La daga pesa más de lo que parece. Eso no está traducido. Ahí ya ven. Ah, mira. Pero es que le ha robado la daga al hermano. Voy a intentar a ver si sale la traducción. O sea, hay que darle. Quitarlo rápido. Devuélvele a tu hermano su daga. Lo siento, Paul. Es que... Y ahora largo, ladronzuelo. No te quiero como hijo. Anda que el padre... Los hombres del soldadito de plomo obedecen todas tus órdenes. Un regalo del gran general. Vale, tengo cerrado. Cerrado. Ahí dentro no hay nada. Hostal. 3 de mayo de 1915. Querido Paul. Te mando una copia del alfabeto en código morse que he hecho para ti. Seguramente lo aprendieras en la escuela. Es todo un idioma propiamente dicho que ahora hablo con fluidez. Hablo entre comillas. Por suerte, mi refugio del telégrafo está en un lugar seguro. Algo que ya me ha salvado la vida en dos ocasiones. Pronto estaré, de permiso. Deberé esta vez. O solo estará madre. Por favor, cuida mucho de ella. Tu hermano. Tu hermano. No. De nada. Ah, mira. La luz que me hacía falta. Autógrafo. A nuestro futuro héroe. Decían que podía volar con los ojos vendados. ¿Este es el varón rojo? No lo pone. Pero no me extrañaría que fuera el varón rojo. Respirando con dificultad. ¿Qué es una máscara? Es una lata. Es una lata que está enganchada con una cuerda. Arma de juguete. Esta arma de juguete, desgastada, ha vivido unas cuantas guerras. Bueno, al otro lado de la lata habrá otra lata. ¿Es para hablar con qué? Con su hermano en la otra habitación. Vale, esto es el pasillo. Espejo roto. ¿Por qué? El espejo está roto. No puedes ver tu reflejo. Solo una mera sombra. Bueno, yo creo que en la... Esta habitación ya está todo. Nada. La habitación de tu hermano está cerrada. Pero estás seguro de haber visto algo. No puede ser él. O sí. Está cerrada con llave. Eso significa que esa puerta se puede abrir. Cerrada con un símbolo de interrogación. No sé qué significa. Medicina, me siento peor cada día que pasa. Por favor, madre piadosa, ayúdame. No puedo soportar otra inyección. Su padre, su sociedad, su veneno. Él dice que estoy loca. Dice que el cuco es mi hijo. Pero yo sé lo que sé. Me lo han arrebatado todo. Mis hijos, mi idioma, incluso mi nombre. Me ha tirado mi Biblia al fuego. Y ha roto tus imágenes. Pero nadie podrá nunca apartarte de mí. Madre piadosa. Madre de los lamentos. Qué grande la casa, ¿no? Pasillo largo hasta el final. Otro pasillo. Pongo que por aquí. No, también está cerrado. Voy a ver una forma de bajar. Porque me imagino que esto será la segunda planta. No se ve nada. Sí, parece que está en alto. Cerrado. Cerrado también. La casa no está en muy buenas condiciones. Está bastante hecha polvo. Cerrado. Cerrado. Cuando paso, se apaga la luz. Y luego se vuelve a encender. Vale. La habitación del hermano. Un engranaje pesado. Un engranaje pesado. Huele a lubricante. Me lo llevo. Carta. Ascensor. Berlín. 4 de octubre de 1918. Asunto. Instalación de un sistema de ascensor. Estimado director general. Von Smith. Las obras quedarán completadas a final de semana y se facturarán internamente. E. Gruber. Director al Junto. Fábrica de colorantes Carl Von Smith & Company. Berlín. El camino de subida al desván está bloqueado. Un hedor repulsivo te invade los sentidos. Vale. Tiene ascensor la casa. Nada, nada. Esta es la puerta que estaba cerrada. Por ahí vimos el otro lado. Lo que se puede hacer es bajar. Por distorsionada murmurando para sí. Y no me digas... Ay, 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 ya empezamos. Ya empezamos con cosas raras. Había una vieja caminando. Mira, ya ha entrado en esta habitación. No voy a ir. No voy a ir. Primero voy a mirar aquí. Ya miraré después. Ol, has vuelto. Me voy a apagar esto. ¿Se puede apagar? ¿Por qué no me entiendes? Por favor, Aymir. Yo creo que esos son fantasmas, eh. No creo que sean los padres de verdad. Son fantasmas. Yo creo que los padres están muertos. Ya verás. Carl se ha vuelto tan cruel como su padre. No puedo hablar ni de la guerra ni de los hijos que he perdido. Ni siquiera me permite entrar a sus habitaciones. Las de mis propios hijos. No se me concede permiso ni para existir. Ojalá yo también pueda morirme ya. Ay, quiero apagar esto. Ah, por fin. No, no empieces de nuevo. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ah. Qué mal rollo. Foto de madre. Madre, cuando erais jóvenes se pasaba los días en el jardín de invierno. Hasta que el abuelo vino a vivir con nosotros, claro. Pájaro mecánico. Rollo musical de orquestación. De orquestrión. ¿Qué es un orquestrión? Ah, vale. Ya sé lo que es. Una marcha escrita en honor de nuestro gran general. Lózar von Smith. Es las pianolas estas que se engancha el papel y tocan solas. Hostal de Saint-Balvin en francés. Hermanita, ¿cómo estás? Fuimos a Berlín a visitarte, pero la doncella nos echó. Había un anciano vociferando en alemán, pero no entendí nada de lo que decía. ¿Nos equivocamos de dirección? ¿Por qué ya no me escribes? ¿Recibiste el pájaro cantor? Me acuerdo de cuando cantábamos en la plaza delante de la iglesia y yo me quedaba extasiada con los pajarillos dorados, que había en el escaparate de la cafetería de madre y padre. Si las cosas se han puesto difíciles, te ruego que vuelvas a casa con nosotros. ¿Qué tal les va a los niños? Escribe, por favor. Saint-Balvin, 3 de mayo de 1908. Julie. Esto está cerrado. Esto se puede abrir y no hay nada. Esto se puede abrir y no hay nada. Cerrado. Aquí todo está cerrado. Cerrado. Cuadro. Mater Dolorosa, 16. ¿Qué cuadro más raro? Nunca la había visto así. ¿Qué cuadro más raro? No sé si me he dejado algo atrás. Esto lo he leído, sí. ¿Qué hay en el desván? Con solo pensarlo, se te encoge el estómago. No pasa nada. Vale, faltará electricidad. Hay algo en el desván. Algo que te llama. Qué mal rollo. Ya verás. Y encima dice que en el desván huele mal. Antes lo dijo. Vale, lo que sea. Hay algo que yo pueda aquí. Mochila. Tengo cerillas, engranaje, rollo musical de orquestión. Documentos, que no tengo ninguno. Y objetivos. Encuentra el modo de acceder a la sala de música. Placa de identificación alemana, 0 de 28. Pulsera de identificación francesa, 0 de 28. No puedo entrar. Madre solía encerrarse en la sala de música durante horas. Esta es la sala de música. Sin fin. Pero hoy no. No lo permitirás. No puedo entrar. En mis momentos más oscuros, la música es lo único que me salva. Hay algún corazón en el mundo que no se sienta acariciado por ella. Pero cuando Carl hace sonar ese horrible orquestión y la música de su padre, me pongo enferma. Las paredes se me vienen encima. Y todo se me hace claustrofóbico. Me dan ganas de morirme. Pero sé dónde guarda la llave. Pues dímelo. Recoger consejos y documentos. Cuando encuentras documentos relevantes para completar un rompecabezas, automáticamente los recoge. Puedes volverlos a leer en cualquier momento en tu inventario pulsando Tab. Que es lo que he hecho antes. Aquí está. Dice... Sé dónde guarda la llave, pero no dice dónde. No me lo dice. Cerillas. Se gastan. No. Aquí no me dice que tenga un número limitado de cerilla. Pero yo ya tenía la cerilla de antes. Vale, se ha actualizado qué. Encuentro la llave para abrir el orquestión y las piezas que faltan para encenderlo. Reparaciones de orquestión. Estimado director general. Parece que alguien ha estado toqueteando su orquestión. Faltan unas cuantas piezas, deliberadamente retiradas. Eso ha sido la madre. La madre que estaba hasta las narices de lo que estío en este. Ha quitado las piezas. He encontrado el cilindro y lo he instalado. Pero no hay ni rastro del engranaje. Ah, lo tengo yo. De igual modo, no hay ni rastro del rollo musical. También lo tengo yo. Que usted mencionaba. He vuelto a dejar la llave en el cofre del vestíbulo de entrada. A continuación procederemos con la instalación del ascensor. En la entrada, dice que está. En el cofre de la entrada. Vale, esto. Hace falta una llave. Hace falta una llave. Hace falta una llave. Vale, las cerillas siguen ahí. Así que no parece que se gasten. Cerrado, cerrado. Vale, el cofre de la entrada. Esta casa es tan grande. ¿Esto qué es? ¿Para apagar la vela? ¿Por qué querría apagar la vela? Porque algo me persigue y tengo que apagarla para que no me vea o algo. Vale. Eh, no empujes. No es culpa mía que seas tan lento. Y no es culpa mía que no sepas aupar en condiciones. Os tengo dicho, nada de trepar por la ventana. Esta es la madre echándole la bronca a los hijos. Es que no abrías la puerta. He llamado mucho rato y nadie abría. Ah, chicos. Vale. Venga, adentro. Pero no hagáis ruido. El abuelo está durmiendo. Vale. Los hermanos, o sea, nuestro protagonista y su hermano, habían tocado la puerta. Y como nadie les abría, lo único que se les ocurrió es romper la... Mira, ahí hasta huella. Romper la ventana y entrar por aquí. Vale, esta es la entrada. Esta es la entrada. Oye, que la casa está muy bien. Está abandonada, medio abandonada. Pero está muy bien. Aquí debe de haber el cofre con la llave. Tarjeta de condolencias. Mis sentidas condolencias por la muerte de tus dos hijos. Tu amigo, U. Brewell. Berlín, 28 de octubre de 1917. Vale, se supone que yo estoy muerto. Nuestro protagonista está muerto. Tarjeta de condolencias. El Kaiser ha llamado. Y todos hemos respondido. Con Dios en nuestros corazones. Vale, aquí están. Una foto de tu hermano y tú. Tu mirada se ve atraída por el obituario que le acompaña. Luchaste. Y al final, perdieron la esperanza en ti. Vale, una de dos. O él está muerto. O creían que estaba muerto. Obituario. Con gran desconsuelo, lamentamos informar que los hijos de nuestro director general y nietos del gran general Lothar, Von Smith. Paul Von Smith, nacido el 5 de marzo de 1899 y Johannes Von Smith, nacido el 3 de octubre de 1893, han fallecido heroicamente en el frente occidental. Que sus almas descansen en paz. Berlín, 12 de octubre de 1917. Fábrica de pintura, Carl Von Smith & Co. Vale, esto de ir apagando las velas. No sé si servirá de algo. Pero si se puede hacer, es por una razón. Esto está cerrado. Creo que las que tienen un candado y que no tienen la llave, esas puertas no se van a poder abrir nunca. Esta puerta, ¿qué es? Ala, no me cierre. Ah, eso ha vuelto loca. ¿Qué grande es la casa? Mapa. A ver, que no me pierda. Esto da la entrada. Que por cierto, decía... En el cofre del vestíbulo de entrada. Esto es el vestíbulo de entrada. ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? Este es el pasillo. Aquí está. Ah, no. Iba a decir, esto es el ascensor, ¿no? Esto va al sótano. Esta es la otra entrada que ya he abierto. Y esa puerta de aquí va a dar lugar a la entrada. A ver, ¿más cerillas? Qué raro que me den tantas cerillas. Y no se gastan porque me das tantas cerillas. Y si se gastan, ¿por qué no me dices el número de cerillas que tengo? No creo que el número de cerillas sea este. Periódicos con listas de fallecidos. ¿No quieres leerlos? No, a ver, ¿por qué no? Por aquí. Hadas. Nota del médico. Paciente Magdalena Muggsmit, la madre. Para tratar de la pronunciada histeria, melancolía de su esposa, debe dispensarla de cualquier tipo de estrés emocional. Es necesario que evite objetos o a personas que puedan desencadenar un episodio. Le recomiendo una inyección cada dos días hasta que sus síntomas comiencen a mejorar. Las fases de melancolía más severas requerirán inyecciones diarias. Doctor Drist, 11 de junio de 1908. O sea, la madre, supongo que a raíz de la muerte de sus hijos... ...pues estaba bastante mal de la cabeza. ¿Qué ha sido eso? Ah, se ha caído el cuadro. ¡Tú también te has mojado! ¡Deja de salpicar! ¡Mamá, me ha echado agua y me ha empapado! ¡Venid asentados a la orilla conmigo! ¡Eso es! ¡Mete ahora los pies en el agua! ¡Está calentita, ¿a que sí? ¡Calentita y mojada! ¡Mira los veleros! ¡Qué rápido van! ¡Seguro que van a América! Desde Wanshee, los lagos no son tan grandes. Bueno, quién sabe. Quizá den con un camino. Podrían recorrer el Hubble, luego el Elba y hasta llegar a Hamburgo. La puerta al mundo entero. Desde allí, todo es posible. El cuadro. Él. Cuando padre vio un cuadro con su imagen por primera vez, no dijo nada. Ni una palabra. Vale. Mardín. Bueno, es que aquí es donde la madre pasaba todo el tiempo. Sigue pareciendo raro que pongan una vela que se puede apagar al final. Es que me estoy oliendo que me van a pedir. De alguna manera voy a tener que apagar todas las velas. Luego voy por aquí. Esto conecta con la entrada de la casa. Y nada, ¿no? Nada, no se puede abrir. ¿Qué más? Esto va a alocar. Vale, está la ventana rota. Pues la llave. No está la llave, no la encuentro. Tiene que estar aquí. Bueno, faltaría subir. Una vidriera que está muy bien. Cerrado. keringa ideal mercurio 10 mililitros esto es lo que le estaban inyectando a la madre mercurio es súper venenoso locura magdalena se niega a aceptar que nuestros dos hijos se hayan entregado al servicio en nombre del kaiser y del pueblo es descabellado nunca quise creer a padre pero quizás tuviera razón no quizás no tenga remedio desde que padre vino a vivir con nosotros hace nueve años mi esposa ha cambiado por completo le he administrado mercurio tras protestar brevemente ha acabado apaciguándose el padre tiene pinta de ser muy duro muy protestón y esto la llave dime que la llave está aquí llave del orquestrion aquí está la llave no se puede abrir no cerrado vale pues ya está ahora ahora tengo que volver a la cuestión y esta casa es tan grande es un laberinto vale vamos a ver no por aquí esto no había visto no tarta sobre el orquestrion espero estimado general que este orquestrion y la marcha que le remitimos le acerque un pedacito del campo de batalla a su hogar para que lo disfrute en compañía de su familia de modo que nunca olvide sus incontables victorias y la de nuestros antepasados alemanes el orquestrion es la ametralladora del mundo de la música resolverá todos sus problemas de una pasada sus hermanos de la orden del águila roja ahí me lo llevo puedo entrar por aquí y esto es el orquestrion vale con la llave puedo abrir todo esto y ahí a dónde vas ahí ahí le añado el rollo musical aquí sigue sin funcionar como es debido esto es para encenderlo y aquí es donde irá la rueda has puesto el engranaje donde debía estar a ver música en de marcha de orquestrion son los gritos de su madre que odiaba al orquestrion y ahí hay que se mueve solo ahí está su madre no hay allá y qué tienes un muñeco falta algo y aquí falta algo y aquí falta algo faltan vasos entonces no supongo tienen pinta de vaso la casa mientras carlo estaba herr duprey y yo hemos aprovechado para explorar toda la casa no ha querido ver al cuco me cree al entrar del salón dice que ha sentido un frío helador justo donde murió el viejo tirano no nos trajo más que desgracia incluso en vida herr duprey dice que la casa atrae a muchas ánimas furiosas dice que debería usar encantamientos campanillas de espíritus y rituales de llamada a las puertas tres veces simbolizando la trinidad para intentar mantener a esas presencias a raya hasta que nuestra próxima hasta nuestra próxima sesión los ángeles me ayudarán quiero creerle pero el horrible cuco también llama a sus golpes y me grita y quiere comer constantemente me está volviendo loca el cuco que tiene que ver el cuco en todo esto las teclas de marfil están frías al tacto un escalofrío te recorre el espinazo el regalo nuestro árbol familiar está echando raíces un regalo de Saint Balvin entre las exóticas plantas del padre de Carl un pedazo de mi hogar 1900 le enviaron un árbol que lo plantaron en el invernadero ¿qué es esto? apenas te atrevas a mirar la imagen te recuerda a cosas que preferirías olvidar voy a dejar para el final del bicho este por si acaso pronto será la hora esta vez lo he sentido era como si mi Johannes estuviera junto a mí poniéndome la mano sobre el hombro pero Duprey tenía razón con cada sesión nos vamos acercando lo noto ha habido una avalancha de extrañas coincidencias es una señal he vuelto a trabajar con el muñeco estoy tratando de llenarlo de vida para que Johannes lo acepte y vuelva por fin a mí vale la madre está intentando usar el muñeco para que el espíritu de su hijo entre dentro un extraño péndulo ¿te preguntas? ¿para qué será? parece un incensiario ¿no? vale a ver un muñeco casi parece como si te estuviera observando pues nada el muñeco no ha hecho nada yo pensaba que el muñeco sería el centro de todo pero no hace falta poner aquí algo yo me imagino por el círculo que serán vasos algún tipo de vasos cálices o algo vale aquí hablaban del alguien ha llamado al timbre de la puerta principal ah pues no lo he escuchado ah pues ahora sí se escucha carta del espiritista estimada frau von smith debido a las facturas sin abonar por su parte y a las violentas amenazas físicas de su marido lamento informarle de que no podré guiarla personalmente en su sesión de espiritismo de hoy sin embargo sabiendo lo mucho que necesita la ayuda de los poderes angelicales en estos tiempos oscuros le adjunto un cilindro de cera con mis instrucciones y la invocación de los ángeles además de eso encontraré en el paquete unos candelabros de plata el péndulo consagrado que reacciona con gran sensibilidad a las vibraciones espirituales sobre todo las de la naturaleza maligna debería obrar aún en su poder desde mi última visita me he tomado la libertad de añadir el coste de estos elementos a su último pago pendiente mi alma la acompaña n duprey vale dice que encontrará en el paquete unos candelabros de plata el péndulo consagrado que reacciona con gran sensibilidad a las vibraciones espirituales sobre todo las de naturaleza maligna debería obrar aún en su poder desde mi última visita o sea, se supone que su madre tiene un péndulo consagrado cilindro de cera del espiritista cilindro fonográfico con una invocación grabada del espiritista candelabros 5 candelabros de plomo esto es lo que va en la mesa la pintura plateada ya está empezando a descascarillarse vale, ya sabemos lo que va en la mesa ay, 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 ay ay, ay, ay una pelota roja una pelota roja la recuerdas bien solo quería jugar con ella pues usa la tuya es que la mía no es roja eres más cabezota bueno, vale pero luego me la traes prometido? prometido ¿Me la llevo, no? Sí Vale, el hermano nos ha prestado su pelota roja Reproduce la grabación del cilindro de cera No recuerdo haber visto ningún fonógrafo En la sala de... Ah, en la sala de música hay uno Sí, lo acabo de ver Sí, lo acabo de ver Ah, no, sí, sí que es un fonógrafo, sí que lo es Vale, ¿y ahora qué? Estimada Frau Bonesmith Por favor, siga mis indicaciones al pie de la letra Para garantizar el éxito de su sesión de espiritismo en mi ausencia Pause la reproducción de mi voz en el cilindro de cera después de cada paso Hasta que haya completado correctamente el paso en cuestión Comience colocando sobre la mesa los cinco candelabros de plata que le he enviado Vuelve a decir que están ritualizados con agua bendita Vale Siguiente Una vez que están colocados los candelabros necesitarás cinco velas y cerillas Por favor, vaya ahora tanto a por las velas como a por las cerillas Vale, ya sabemos por qué había cerillas y por qué se pueden apagar Debo ir dando vueltas por toda la casa Intentando recordar dónde estaban las velas Esto lo he visto No, esto no lo había visto Carta de Frau Browell Browell Berlín, 20 de diciembre de 1918 Estimada Frau Von Smith Le he traído unas patatas Siempre ha sido muy amable conmigo y me ha dado dinero de más Así que es un placer para mí poder darle algo a cambio Ninguno tenemos gran cosa ahora mismo Pero sé que debe ser el doble de duro para usted Por favor, cuídese Espero poder volver a trabajar para usted muy pronto Quizá cuando acabe el invierno Su amiga Ursula Browell Ahí están las patatas Cerrado Tal, un paquete de sal Seguro que esto hace falta para el ritual Seguro Hostal, 15 de abril de 1917 Querida madre Me alegro de que al menos haya sobrevivido al frío Aunque sé que la comida escasea en casa Lo mejor sería rendirse Pero seguro que padre no quiere oír hablar de esa posibilidad Seguro que cree que la guerra le atraerá gloria y honor como el abuelo La guerra y el honor perecieron en el primer invierno de esta guerra Oh, cómo ansiábamos ir a la guerra Qué necios éramos En todo caso, escribiré a padre Estoy preocupado por Paul Johannes, 15 de abril de 1917 Vale, voy a por algunas velas que sé dónde estaban Aquí no Y de paso voy a ir mirando algunas habitaciones Por aquí no Un momento Turnos de trabajo de cocina Turnos de limpieza casera y cocina De 8 de la mañana a 7 de la tarde Vale, hay una lista de cosas que hacer A ver, me he perdido Sí, vale, es por aquí Aquí Había una vela, ¿verdad? El dulce aroma de la cera roja invade el aire Vale, la musiquita esta me pone de los nervios Aquí hay otra Dos Aquí hay dos más, cuatro Vale, ya verás La última va a ser complicadísima de encontrar Lo estoy viendo No sé si arriba Donde empezamos el juego Ah, mira Pues no No es tan complicado Vale, no hay que colocarlas Tiene a mano las velas y las cerillas Muy bien Coloque las velas en los candelabros Eso lo había deducido ya Vale Eso me lo había imaginado ya Y supongo que ahora dirá Encienda las velas ¿Tiene la sal para el siguiente paso? Bien, pues no he encendido las velas El péndulo consagrado ahora le mostrará el orden En el que tiene que marcar las líneas De las pisadas de bruja entre las velas Use el péndulo y a continuación manque las líneas con sal Cuando haya acabado podemos proseguir Eh... No sé a qué se refiere esto Desde aquí Luego aquí Vale, luego aquí Luego aquí Va a hacer un pentagrama Lo que estaba dibujando Va a hacer un pentagrama Por último aquí Vale, pero lo del pentagrama me parece muy chungo, eh Yo creo que nos está engañando el espiritista Lo que vas a hacer es invocar algo muy raro Muy chungo Lo estoy viendo venir Una vez completado el símbolo Puedes encender la vela Muy bien Muy bien Ahora busque un objeto personal que perteneciera al difunto Ahí, lo he cortado Le aconsejo la pelota roja Nos ha funcionado bien en anteriores ocasiones Vale Tiene la pelota de su hijo Perfecto Ahora acerque su asiento a la mesa Entonces el protagonista Sí que está muerto Vale, acerque la silla Como Siéntate en la mesa, dice No dice nada de hacer que la silla Siéntate en la mesa Estamos listos para comenzar la sesión Coge el objeto personal del difunto Y póngalo en el centro De la pisada de bruja Repito Coge la pelota y deposítela cuidadosamente En el centro del símbolo Esta noche invocamos a Los Ángeles Ay Dios, esto va a salir muy mal Sabed que el ocultista Duprey Cuya voz os habla ahora Y ha estudiado las crónicas de Akasha Es consciente de vuestra presencia Sí, os oigo Oh ángeles y espíritus de la voluntad Siervos del Señor La sabiduría del ancestral Luna os acompaña Uníos ahora a mí para crear un puente astral Libre de las ataduras del tiempo y del espacio Estoy con usted ahora, Magdalena Hay sombras moviéndose por esta casa Entidades fantasmagóricas y demonios Envenenan las almas de aquellos que no pueden protegerse Buscad entre ellas el alma del muchacho Buscadla y conducidla hasta su madre Conducidla por la luz hasta entrar en nuestro círculo Y como el muñeco se mueva Está aquí El muchacho está aquí Tu madre está sentada a la mesa en tu casa Ve con ella, ¿me entiendes? Ve con ella y hazle una señal Oh, está ocurriendo Cierre los ojos Haga espacio para el alma Sombra Puede ver su propia sombra No se deje engañar por ella Crea en la luz de la madre Piadosa Piadora Está con nosotros ahora Sienta su amor Sí, muchacho Anida tu pura alma en el cuerpo de tu madre Que te ha dado Como ya hiciste en el milagro de tu nacimiento Esta es tu casa Veo rojo No debe usar nunca velas rojas ¿Me oye? Frau Bonesmith Nunca rojas Pues a buena hora me avisas A buena hora me estás avisando de que las velas no pueden ser rojas Ya verás El rojo es odio Quien reza con odio está escuchando Pero no por la luz Ya está, lo sabía Sabía que esto no podía salir bien Percibo una presencia en usted No es la Virgen María Es su antítesis diabólica La Mater Dolorosa La Madre de los Lamentos Ay, se ha ido el muñeco Ya está Ya tenemos un demonio por aquí ¿Qué llamar a la puerta otra vez? Ahí El centro del pentáculo ¿O es el teléfono? No, teléfono no puede ser O sí ¿Dónde suena? ¿Dónde suena? ¿Dónde suena? No, por aquí Ah, y toda la sangre en el suelo vale suena como estuviera aquí dentro si estuviera aquí pero claro yo no puedo entrar ahí aquí ahora no tampoco y las huellas mojadas vale pues no tiene nada que ver con por aquí con él con el teléfono que está sonando y las huellas mojadas vamos por aquí y esto ya lo leí en la medida estaba en la segunda mira si el teléfono está aquí algún día la veré la voz de su madre déjalo ya ha entrado por aquí por la pared vale aquí no habíamos entrado todavía al baño hay que no puedo salir no puedo salir está en la bañera espérate antes de meterme en la bañera puedo salir por aquí no mi culpa ahora lo entiendo es todo por mi culpa alguien se suicidó creo que la madre se suicidó quizás se suicidó aquí en la bañera la pelota ya verás ya verás el bicho que sale no 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 lo sabía ruinas vuelvo otra vez a estar en la guerra ahí está aquí fotografía impresa la madre del dolor eso es lo que acaba de pasar por ahí delante la iglesia 1 lo que había en la iglesia no eran soldados estoy convencido oí los gritos de mujeres cuando impactaron nuestros proyectiles de gas los demás dicen que me imagino cosas pero sé lo que he escuchado creo que Rosala también lo sabe él es quien disparó los proyectiles y estaba blanco como la tiza al huevo iré esta noche a echar un ojo necesito asegurarme ahí me levantó demasiado pronto no lo puedo empujar más hasta ahí vamos para el otro lado como que no debería poder empujarlo sustituyendo a este o sea si este lo puedo mover así pues no puedo ahora ahora no me deja y para allá y este para atrás ahora sí por este lado sí otro ahí pico este pico es una herramienta perfecta para demoler tablas de madera quebradiza muros podridos y además problemas que puedan interponerse en tu camino vale solo puedo usar el pico por lo que parece solo puedo usar cuando hay algo que romper no puedo usarlo cuando yo quiera en francés pena y la iglesia compartiremos contigo lo que tengamos refugiate en nuestra madre bendita ven a la iglesia ya ahora aquí la iglesia la iglesia que ya está destrozada parece que aquí se ha desatado el pánico los civiles malgastan su tiempo con esta tontería menuda chatarra voy a atravesar esto invierno de 1916 apenas tenemos nada que echarnos a la boca hasta hemos tenido que echar a Frau Adler y a mi adorada Frau Braugen todo porque Carl y sus maníacos iniciaron esta horrible guerra Paul también ha ido al frente pero no sé nada de él es como su padre pero mi Johannes aún me escribe cuento los días para volver a tenerlo conmigo no quiere volver a nuestra casa por Carl quizá huirá conmigo tal vez a Saint-Balbin vale la madre esta es la madre está diciendo que su hijo o sea nuestro protagonista es el único que quiere salir de esta guerra y van a huir la madre y el hijo querían huir del padre el padre tiene que ser un horror vale voy a ir por aquí antes supongo que el camino será ese pero vamos a dar una vuelta por aquí ah mira también se puede romper no sé para qué ha servido a poder ir por aquí por aquí no sé si este es el camino o esto es ah mira mira esto va a ser mira a mí que no voy a poder volver no voy a poder volver creo que este es el camino ah siempre me pasa lo mismo siempre creo que los caminos secundarios que son los caminos secundarios y luego es el principal y ya me pierdo lo que había allí qué rabia en los juegos estos debería siempre poder volver hacia atrás esto va a sonar en cuanto pase sonará se va a atacar ah se ha ido está sonando la iglesia notas del pastor todo está en ruina es como si una criatura inefable e imparable hubiera arrasado con nuestro pueblo los supervivientes buscarán refugio en nuestra iglesia haré lo posible por protegerlo señor cobíjanos el hedor a carne podrida es insoportable sistema de alarma de latas algo estuvo reptando por las trincheras anoche al principio sólo podíamos oírlo pero esta mañana hemos encontrado huellas de pies descalzos a lo mejor se ha fugado algún franchute o uno de nuestros camaradas podría estar gastándonos una broma claro sea quien sea vamos a atar unas cuantas latas vacías a un cordel cuando alguien pase y se enreden los tobillos armará una buena escandalera pues nada por aquí ahora quiero formar escándalo ¿me puedo agachar? sí ahí está ah no es una mesa parecía que había aquí algo agachado y es una mesa hay algo que está ahí bueno a ver pero creo que hay algo que está ahí las latas se hacen escándalo pero pegarle un golpe a un apareno mierda que está ahí ¿no? o ¿no? o 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 Silencio, la criatura hambre es muy sensible a los ruidos Sin embargo, en algunas situaciones no me deja leer entero A ver, estaría bien que aquí me pusiera los textos Pero no están Mira, ahí está Hay dos Vale, puedo romper aquello, pero en cuanto lo rompa Valdrán corriendo detrás, ¿no? Me dará tiempo Porque por debajo no puedo ¿Qué es esto? No quiero saber lo que hay ahí debajo Ah, se han vuelto a su sitio Vale Ha sonado la musiquita durante unos segundos y se acabó Ahí están ahí No se vuelven a su sitio Están ahí Pero podrán pasar por esas tablas ¿Qué es eso redondo que está al fondo? Ah, mira Cuando piso Unas tablas Ahí está Eso seguro que alerta a los bichos estos ¿Qué es esto? Sirena Manté el pulsado para dar cuerda y libera para hacer sonar la sirena El sonido puede atraer enemigos Vale, pues a lo mejor La iglesia 2 Estaba en lo cierto, por Dios Había civiles en la iglesia He tratado de contarle a nuestro nuevo teniente lo que he visto Pero no así ha querido escucharme Se ha reído Dice que no debería comportarme como un crío llorón delante de los hombres Y que el mando supremo del ejército sabe lo que se hace Pero yo es consciente de que le advertí respecto a la iglesia La verdad es que no lo reconozco ¿Qué le han hecho? Intentaré hablar con un médico Con el médico, tal vez haya supervivientes Vale, pues seguramente Este ruido me servirá para algo Para atraer enemigos Mientras yo me voy corriendo a alguna parte Se puede romper las tablas O puede romper La pared Tengo vuelto a la iglesia otra vez Estamos en el cementerio ¿Puedo subir por aquí? Y no se va a ir ¿Y ahora qué hago? La sirena No sé si la sirena servirá Ya verás Me van a matar Este se habrá ido Se va durante un momento Mientras la sirena suena Pero no me da tiempo Al menos no vienen hasta aquí No está sonando No está sonando Pero yo le he dado a la palanca Y está girando A ver No está sonando Ay, ya empezamos con los fallos de los juegos Creo Creo que esto es un fallo del juego ¿Qué hago? Me va a ver Por mucho que yo vaya agachado Me va a ver Y ahí hay otro Tengo que pasar por la espalda No me oye Los cojones No me oye Muere No sé si me... Me parece que metí la pata al levantarme y correr ¿Eres capaz de pasar por ahí? No Vale Un pequeño altar dedicado a la virgen Una tontería supersticiosa en tu opinión He llegado aquí Estoy cerca ya de la iglesia Otra 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 sirena Y ahí está el bicho Hay dos Y están de espalda Yo creo que puedo pasar Vale Voy a intentar No salir corriendo Aunque escuche ruido Otro Otro aquí Ah no, sí Sí, sí, sí Ah, no salió lo suficientemente atrás Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Vete Vete Ah, me caí Por ir tan rápido Vale Creo que en esta ocasión Sí que hay usar la sirena A ver si lo despista Y puedo pasar toda esa zona Aunque vaya agachado Y aunque vaya Despacito No Esta es la Sí, justo al lado De la sirena No Me van a ver No 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 las camas indican el punto de grabación me acabo de dar cuenta porque cuando me han matado se ha levantado de una de estas camas entonces cuando rompo un lugar y dentro de una cama significa que he encontrado un lugar de grabación de estos escondidos para ella estoy dentro de la iglesia y esto es la gente que estaba dentro de la iglesia y que los soldados han matado la iglesia 3 el nombre de la iglesia era notre dame la gente anciana debió de negarse a abandonar su pueblo y se refugió al amparo de nuestra señora pero dónde está ella que hará con nosotros cuando descubra nuestros actos y qué pasa con nosotros y nuestro destino el frente devora todo a su paso y hemos convertido el mundo en un infierno en la tierra sólo el diablo escucha nuestras plegarias pensaba que notre dame era mucho más grande a no ser que notre dame fuera destruida y la reconstruyeron otra vez eso podría ser qué mal rollo esta es la madre y me ha visto mátalo qué locura le están atacando esa es su madre por eso le está salvando trincheras los a y a a a a a a a a a Vale, empezamos Vale Sea lo que fuese, ya está muerto Tengo algo en el inventario, sigue el pico, nada más Y no se defiende, no entiendo Es sangre No entiendo por qué tiene un pico Y solo lo utiliza para romper tablones, nada más Bueno, y muro Eso hace ruido Mejor ni los toco, por si acaso Al frente A las catacumbas Nichos, accede a nichos Para ocultarte de los enemigos, vale Vale, entonces si veo algún bicho Por ahí, me puedo esconder aquí Dicho de esto ¿Por dónde tengo que ir? Vale, pero si me ven Y me escondo en un nicho Pueden O sea, si me ven Entrar en un nicho Me atrapan Placa de identificación Richard Michalski Pinsk 3 del 11 del 93 Esto será Sí Placa de identificación Alemana 1 de 28 28 Y acabo de encontrar Una Puesto de escucha He oído al francés gritar durante horas Se quedó atrapado en el alambre de espino Tras recibir disparos Otro soldado francés se acercó Y trató de ayudarlo El nuevo teniente llevaba a los prismáticos Y nos dio la orden de disparar Otto falló adrede Como hacemos la mayoría Pero el nuevo teniente se dio cuenta Le dijo a Otto Que él sería el primero en salir de la trinchera Cuando volviéramos a atacar El francés no pudo liberar a su camarada del alambre Y regresó a su trinchera Seguía oyendo los gritos del pobre hombre Las siguientes tres noches Una vez que la tierra de nadie te tiene en sus garras No te deja escapar Escapar Tengo que recordar dónde está el nicho más cercano Para salir corriendo Seguro que aún no tiene pelo en las pelotas Que no se manche esas botas Huye de la iglesia Es lo que hay que hacer por las trincheras Ahí Vale, primero por aquí a ver qué hay Vale, los bichos estos están muertos ¿Habrá sido la madre? Espera, espera Estoy llenando demasiado Quiero ver lo que hay ahí abajo Era por aquí por donde subí antes ¿Me tiro por aquí? A ver Creo que no voy a poder subir Oh, mierda Está cerrado Ya está Muerto total No vuelven a su sitio Sí Me ven Creo que me ven No, 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 no No me han visto No, 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 no No me han visto No, no No me han visto Algo aquí Es una pena Que no entienda De todas estas cosas técnicas Aquí es donde empieza el juego Os digo Morse Mantén el dial en posición Durante un instante Para introducir un número Va demasiado rápido A ver si lo dice Otra vez Entrada final He hablado con él Pero no sé si ha entendido Lo que le estaba diciendo Esto es lo mismo de antes Lo mismo Intenta descifrar el código ¿Qué número codificado se está transmitiendo? Vale, aquí creo que empieza Y esto de nuevo Son dos cifras Es un 2 Un 2 Un 2 y un 7 Creo El 2 estoy seguro No, es un 3 Un 3 Un 3 y un 7 3 puntos 2 rayas Es un 3 2 rayas Y 3 puntos 3, 7 Vale Vale Entonces se supone Que tengo que poner 3, 7 aquí No 37 Tengo que poner un número El 37 Pero el 37 Justamente Era aquí Y Y ¡Gracias! No, es un 2 Es un 2, es un 27 Sí, es un 2 Antes lo tenía bien, 2-7 Ya no, no se nada Ah no, coño, ¿qué hay? Ahí está, 2-7 Vale, ¿y esto? Ay, mierda Y esto es para que ellos se vayan Y yo poder pasar por aquí Es para eso La Vesía de Berlín Establece contacto por radio La radio la he dejado allí He prohibido entrar al cráter Todo esto ya lo habíamos visto antes Al frente Se supone que ese es nuestro nuevo teniente Alguien debería borrarle esa sonrisa Engreída de la cara Le doy dos semanas en las trincheras Verás como luego no se ríe Volverá a los brazos de mamá enseguida En una caja de pino, casi seguro Vale ya muchachos Dale al menos una oportunidad Por aquí Tampo de suicidio Tampo de suicidio Identificación Max 100 O algo así Segunda placa Y esto es alemana, ¿no? No Sí, es alemana Igual que la de antes Por aquí Otra placa La tercera Por aquí Alguien me está llamando No sé de dónde No puedo salir ¿A qué esperas? Ah Lo están atacando Se lo han llevado Es el balón rojo Es el balón rojo Y así es como murió Pero comieron las criaturas Orden de vuelo X-345 Contacto roto Entre el mando supremo del ejército Y el frente occidental Causa desconocida Informe de inmediato Al regreso del vuelo De reconocimiento Debido a la probabilidad De que el enemigo Haya podido infiltrarse En nuestras operaciones En la retaguardia El contacto Con el mando supremo Debe establecerse Personalmente Por el piloto Usando el sistema telefónico En el búnker de mando No confíe en nadie El Kaiser Cuenta con usted Yo sé lo que son Vale, otra placa Y otra Otra vez a la trinchera Esto va a donde Mantén la cabeza agacha Otra placa más Hostal de Erich Querida Pronto caminaremos juntos De nuevo Cogidos de la mano Recorriendo el bosque Stadward en otoño Seré tuyo de nuevo Y tú mía Y colonia Nos tendrá los dos Como debe ser Espero que lo ansíes Tantos como yo Cuento los días A veces oigo El sonido De un silbato De hojalatas Sobremolando Las trincheras francesas Entonces pienso en ti Y sé que pronto Todo volverá a estar bien Dale un beso A mi madre de mi parte Tuyo Erich 7 de octubre De 1917 Vale otra placa De opción Fuego enemigo Y otra más Lo de las placas Yo creo que se lo podían Haber borrado Es una tontería Nido de ratas ¿Y ahora por dónde? El puesto de ametralladoras Está bloqueado Si el enemigo ataca Estarás indefenso Me encantaba Hacerles bailar El ballet de Spandau Por ahí La conmoción de Rosala Rosala no va a durar mucho más Lo vi en sus ojos Según salió De la iglesia Con nuestro operador de radio Creo que se lo ha hecho Lo que vio Fue él quien disparó Los proyectiles de gas En la iglesia Ahora tiembla todo el tiempo Lo veo toquetear su fusil Voy a pedir al nuevo comandante Que lo traslade Antes de que sea demasiado tarde Otra plaquita más Seis alemanas Y tres francesas Vale, luego aquí hay un camino O que habrá que ir por las escaleras ¿O no? Pues el camino es este Camino del héroe ¿Qué mal rollo me da eso Lo del camino del héroe? ¿Estás diciendo que este camino Es más difícil que el otro? Es que ya no quedan hombres de verdad Teniente Si no es más que un crío disfrazado Un marica de oficial No les importa una puta mierda Joder, me cago en todo En la escuela Nos merendábamos a los moscosos así Los nobles en las trincheras Verás que festín para las ratas Los que es la leche en conserva La va a necesitar Para crecer Si quiere hacer Que su papaito se sienta orgulloso Compañía, atención 27 hombres presentes Y correctos Herl Herl teniente sería Vale, está hablando de De nuestro personaje De como era rico Hijo de un famoso Militar Pues directamente Lo mandan al frente Con el rango de teniente Aunque no tienen ni idea de nada Un nuevo teniente ¿Por qué todo el mundo Parece asumir Que tengo algún tipo de influencia Sobre el nuevo teniente Y la cadena de mando? ¿Acaso creen que puedo detener El avance de la máquina de guerra Con desnudas manos? Por mucho que me duela decirlo Lo único que tenemos en común Es nuestro maldito nombre O es su hermano El que era el teniente Creo que es su hermano Veste Norte Vale La maldición de mi apellido Como si estas trincheras del infierno Y esta guerra del infierno No fuese suficiente Ahora la maldición de mi nombre Me ha seguido también Desde nuestra casa hasta el frente Todo el mundo lo percibe Acecha por las trincheras Siguiendonos El único que no lo ve Es nuestro nuevo teniente Luce grande No, no, no Eso no era lo que quería Lista de disco Bueno, una lista de disco De Schumann La queja del doctor Hemos perdido todo un carro De suministros médicos Teniente Von Smith Se lo suplico Permítame buscar Por lo menos la morfina Necesitamos todas las dosis Que podamos conseguir También me gustaría aprovechar Para informarle De que he elevado Una queja oficial Contra usted Su orden de dejar De declarar no aptos Para el servicio activo A los soldados Como se ha visto En el caso de Rosala Es irresponsable Y desmoralizadora Para los soldados En cuestión Y sus camaradas Relacionarme con el personaje De una conciencia infantil Es insultante Y un hábito Que han cogido Algunos de sus hombres Para consternación mía Y de mi equipo Vale El hermano Vamos a apagar esto El hermano se cree tan duro Que lo que ha hecho Es evitar Que la gente Digamos Vuelva a su casa Que aquella gente Que está mal Vuelva a su casa Digamos O sea Él dice Aquí todo el mundo El comedor de oficiales Está cerrado Están intentando Zafarte De tu responsabilidad Este no puede entrar Pues eso El hermano Obliga a todo el mundo A ir a la guerra Este es como este Este es herido Este es enfermo Da igual Aparto de literas Esto tiene que ser Un fallo del juego Esto no puede ser De verdad Esto no tiene sentido Ah pues lo repite aquí ¿Qué sentido tiene esto? A no ser que sea No sé Una Una pesadilla No sé Alguien está tocando Aparto de literas Aparto de literas Esto no se puede abrir A ver ¿Quién está ahí? Ya verás Ya verás No hay nadie No hay nadie Ah y el piloto Es el piloto ¿Eres tu soldado? ¿Eras tú quien estaba Junto al avión? Mis ojos Ah que mal No veo nada Pero ya no pueden engañarme Es todo mentira Nada es cierto Nada de nada Vale Vamos a llevarlo A la litera Tengo que llevarlo yo Venga Mando supremo Del ejército Debemos informar Al mando supremo El Kaiser Tiene que saber Lo que está pasando aquí La guerra no ha acabado El enemigo está aquí Tenemos que ganar la guerra Por la patria Y por nosotros No escuches a los traidores Y los desertores Este se muere Por favor Tienes que ayudarme Dame algo Para calmar los nervios Algo para el dolor La morfina Que decía antes El médico Hay un transporte médico Al norte Justo El transporte médico Que se perdió Pues nada Tengo que ir a buscar El transporte médico Mis ojos Sigue con lo suyo Tengo que ir a buscar El transporte médico Encontrar morfina Y traérsela Escalera de La cervecería Servicio de letrina El teniente nos ha puesto A Weber Caspar y a mí En el servicio De letrina Durante tres semanas No hemos hecho nada Parece que discutió Con el operador De radio Una disputa familiar Quizás En cualquier caso Hemos sido el blanco De su ira Nos llamó cobardes Ni siquiera oímos De qué estaban discutiendo Caspar lloró Toda la noche Primero su prometida Ha dejado de escribirle Y ahora tres semanas De servicio de letrina No se lo merece Letrina Huele a eso Además Claro que huele ¿A qué quieres que huela? ¿Qué de Hamburgo? Pecería No me gusta nada Que esto sea Como un laberinto Voy a la boca Inundación ¿De dónde sale Toda esta agua? Como sigue así Nos vamos a ahogar Aquí abajo Jansen Ese viejo Lo vuelve mal Dice que está Acostumbrado A esto En su país Pero dudo Que en el Báltico Haya tantas ratas Como aquí Asquerosas criaturas Y encima muerden Vale Eso me está diciendo Que voy a encontrar ratas Y que cuidado con ellas Porque muerden Hambre en las trincheras No hemos tenido Más que mala suerte Desde que llegó El nuevo oficial Mala suerte E inanición Podría comerme Una vaca Jansen Cocinó Una rata Que le mordió Tiene la pierna Toda hinchada Se la comió De verdad Yo no tenía estómago Para ello Me pone enfermo Pensar En lo que el hambre Nos está haciendo Desesperanza Vale Y ahora Encuentra la morfina Directamente Pues tiene que estar por aquí El chico llega lejos Llegará lejos Padre siempre lo decía Fue su último deseo Tu padre ya no está Construyó esta casa Para sí mismo Y nadie más Con la intención De mandar A Johannes A la academia De cadernos Y ahora También a Paul Más herederos Más soldados Esa ha sido siempre Mi única utilidad La academia Le habría hecho Mucho bien A Johannes Ya has visto En que lo ha convertido Tanto con sentirlo Es una desgracia Vale Yo creo que me puedo subir En todos estos sitios Porque habrá ratas Seguro Por eso me deja subirme A todas estas cosas Vale Será aquí Aquí seguro Ahí está Morfina No, no Coja una Ya coge unas cuantas Hombre Y se te derrumpe Morfina Has encontrado Un vial de morfina Vale Mantén para omitir Ah, no, no No quiero omitir la sed Ay, el bicho Se lo ha llevado Qué mal rollo A correr Te pudieras saltar No puedo Pues no era por la rata Es porque caminando por aquí Voy más rápido Y por el agua voy más rápido Es hijo tuyo, por Dios También es tu hijo Sabes perfectamente Que no tolero este tipo de lenguaje en mi casa Otra vez las palabras de tu padre No eres capaz ni de hablar por ti mismo ¿Dónde está mi marido? Tonterías Padre estaba en lo cierto Ya has echado a perder a uno de mis hijos con tu histeria No permitiré que repitas con el otro ¿Dónde está mi marido? Cuando se marche Paul Estaré solo en esta casa Solo yo y tu padre Vale, creo que esto es un poco de descanso Y grabación ¿Ves? Ahí está la cama Porque ahora Bueno, la musiquita sigue sonando Eso significa que no me he librado del bicho todavía Míralo Míralo Lo rompí Lo rompió Ah no, lo rompió el bicho al pasar Ey Por aquí Vale, creo que ahora Puedo leer esto Desesperanza Un poema Desesperación Como la noche Siempre vuelves Me dejas sin nada Solo un vacío encierne Ni siquiera el coraje Para Al fin darme muerte El bicho Ya no está Ya verás que aparece No me fío Entonces En el antiedén Ella creó El marchito Jardín Quejena No sé ese No sé qué significa eso Ya verás Ya verás otra vez al agua Ey, ¿qué ha pasado? Me ha hecho daño Ah, me ha hecho daño Que las espinas Las espinas Me han hecho daño Dentro del jardín inerte Ella puso A las personas Que había creado Ella en mayúsculas Ella levantó el árbol De la no vida A partir del húmedo barro Del centro del jardín El árbol del mal Ese es el árbol Que le regalaron Y la madre Lo puso en su jardín Y el tiempo que esté en pie Pues también Ella estará en pie Volcará su dolor Sobre este mundo Vale Significa que si vuelvo a la casa Entro al jardín Y destruyo el árbol Ella muere Grabación En esta zona Tus acciones tendrán consecuencias Ah, cuidado Aquí hay que tomar decisiones Dibujo infantil La música bonita Hace feliz a mamá La música En mis momentos más oscuros La música Es lo único que me salva ¿Hay algún corazón en el mundo Que no se sienta acariciado por ella? Eso ya lo habíamos leído antes A ver Qué consecuencias Qué decisiones Y qué consecuencias Hay que tomar aquí Ahí está la madre Vale Vale Las consecuencias Que son Volver Esto Está enganchado Con esto Que a su vez Está enganchado Con otros postes Vale Ya que A ver Aquí está la cama Eso significa Que si me matan Apareceré ahí Voy a ver Si me acerco a la madre Voy a ver qué pasa Que me mata Que me mata Está claro No tienes muy claro No tienes muy claro Cómo funciona Vale Ya veo Entonces tengo que ir Como esto está enganchado A diferentes postes Ahí viene Viene a toda velocidad En cuanto me voy Ella se va Pero en cuanto piso Esto sale corriendo Y no corre más Que esto No corre más Está justo ahí Uf Casi Vale Esto llega Hasta aquí Música Música Corre 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 Está justo ahí Que no te pille Ahí estamos Siempre la pillo Vamos Se queda justo Justo en el borde Ay mira El muñeco El muñeco Te atraviesa Con la mirada Música Ay este está en rojo Vale Cuidado ¿Qué significa esto? Uno verde Y uno rojo No lo tengo claro No lo tengo muy claro ¿Qué significa el rojo Y el Y el verde? Puede ser que el rojo Mate a la madre Y esas son las consecuencias De que La musiquita No le gusta La música roja No le gusta Vale Voy a intentar ir El siguiente Siempre está ahí Esta también es roja Voy a activar la roja Vale 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 He activado Una verde Y dos rojas Dice No tienes muy claro Cómo funciona Vale Entonces Y activo En mis momentos más oscuros La música es lo único Que me salva Vale Entonces Y el rojo No le gusta No le gusta No, no, no Por ahí no Vale Lárgate Lárgate Y el rojo No le gusta Puede ser que Activando todos en verde Sea lo que lo salva Salva a su madre Vamos a probar Ah, me pilló Esta vez me pilló Vale Está encendida El verde Este Venga Lárgate Vete de lejos Y este es rojo En cada sitio Tiene que haber Uno verde Y uno rojo Pues ya está Vale De aquí voy a activar También el verde Y el rojo Se tiene que apagar Sí Este está apagado A ver ¿Dónde está? Ah, está muy cerca Me voy a esperar Que esté Lo más lejos posible Ahora Vale Vale Y aquí Este es el verde Vale Yo creo que ya están Todos los verdes activos ¿Dónde estás? No te veo Ah Vale Voy a esperar Estoy corriendo Y así la veo Que no la he visto bien Ahí está Me voy Y ahí espero que se aleje Estarán los tres Estarán los tres en verde Y lo he hecho bien Y ahora Si pulso el botón Vale Algo he hecho O era O todos en rojo O todos en verde Yo creo que el verde Es la opción buena ¿No? Se supone que la música Salva a la gente Y se queda como atontada Ah mira Puedo hacerle algo Quitarle el cuchillo Este Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Dónde va? Mio todas las tripas Por fuera Ese es el árbol Vale Creo que la decisión Es la correcta ¿Y dónde estoy ahora? Dentro de la casa ¿Pero dónde? Dentro de la casa No Trozo de espejo Solo por un momento Pudiste ver tu reflejo En este trozo de cristal He cogido un trozo de espejo Recordemos que había un espejo roto ¿Todo el árbol ya? ¡Para la casa!